En el laboratorio secreto del Profesor K... ¡Bien! Esto sí que tiene que valer sí o sí. Ya que los villanos no pueden contra los héroes, un virus muy fuerte sí que podrá. ¡El Kazumpos! Este virus que he creado sólo podrá contra los héroes. Si podrán malitos, les bajarán las defensas. Y así, ya no podrán usar sus poderes. ¡Soy un genio! Mientras tanto, en el Heroes Headquarters... ¡Bien! He metido el Kazumpos en esta pistola de aquí. Sólo tendré que lanzar un rayo y contagiará a todos los héroes. ¡Perfecto! Y ahora aquí no ha pasado nada. Mientras tanto, los héroes... ¡Bien! Pues a vigilar la ciudad. Parece que hoy el día está tranquilo. Pero no nos podemos confiar. Y menos de los villanos. ¡Sí! ¡Por cierto! ¡Hoy hace muy buen... ¡Shh! ¡Hoy! Parece que me estoy constipando. ¡Con el buen día que haces! ¡Uy! ¡Yo también! ¡Qué raro! ¡Y a mí me está empezando a doler la cabeza! ¡Yo me estoy mareando! ¡Oh! 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 ¡Song Star! ¡Oh! ¡Yo también me estoy mareando! ¡Curcon! ¡Curcón! ¡Curcón! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Ayúdanos! ¿Qué pasa? ¡Songstar! ¿Qué le ha pasado? Nos ha empezado a doler la cabeza a los dos. Él decía que se mareaba y se ha desmayado. Parece que yo también. ¡Ay! ¿Pero qué os pasa? Tengo que llamar a Enigma. Yo solo no puedo. ¿Estáis mejor? Un poco. A mí me sigue doliendo la cabeza. Pues sí que habéis cogido un resfriado fuerte. ¿Pero a qué huele al gato encerrado? Es muy sospechoso que ellos se hayan puesto enfermos. Y nosotros, que estamos todo el día con ellos, no. En eso sí que tienes razón, pero... Eso también depende del supercin. No sé por qué esto me suena a villanos. No creo que los villanos sean tan listos como para crear un virus y echárselo a ellos. Pues sí lo somos. ¿Por qué hemos sido nosotros quien ha creado el virus? ¡Cómo lo sabía! Y parece que ha hecho efecto. ¡Malditos villanos! ¡Hacer algo ahora mismo! ¡Eso! ¡Quitarles el virus! ¡Qué pena que solo sabemos fabricarlo! ¡No quitarlo! ¡Sí! ¡Qué pena, eh! ¿Será por las buenas o por las malas? ¡Sí! ¡Eso ya lo veremos! ¡Poder Neón! ¡Ch! ¡Oh! Creo que ya sé quién nos puede ayudar. ¡Kulkan! ¡Ahora vengo! ¿Podrás ocuparte de ellos mientras tanto? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Tus amigos te han abandonado! ¡Eso es lo que vosotros os creéis! ¡Palomitas de maíz neón! ¡Ch! ¡Uh! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Pero no lo suficiente! ¡Poder Neón de plátano! ¡Ch! ¡Oh no! ¡Je! ¡Y ha traído la ayuda! ¡Así que vosotros sois los que estáis malitos! ¡Para un poco de magia se soluciona todo! ¡Ch! ¡Ch! Creo que... ¡Ya estamos mejor! ¡Ch! ¿Y ahora qué? ¡Villanos! ¡Ay! ¡Maldición! ¡Volveremos! ¡Ch! 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 ¡Espérame! ¡Ni siquiera un virus puede con nosotros! ¡Je! 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 ¡No os olvidéis darle al like! ¡Y suscribíos al canal! ¡Espérven! ¡Espérame! ¡Espérame! Gracias.